...y para la contestación a los portavoces. Muchísimas gracias a todos los senadores por su intervención. Sobre el cuadro... Señor Iñarritu. ¿Lo ha dicho bien ahora? Sí. ¿No? Iñarritu. Sí. Bueno. Todos los días se ha aprendido. Que me confundo con el director mexicano. Perdón. ¿Es Primo? Enhorabuena. Es un gran director. El cuadro de Pizarro. Vamos a ver. Firmar convenios internacionales no significa que... No. No que se apliquen, se aplican. Y España los ha aplicado, además, con todo tipo de gobiernos. Es decir, con gobiernos del PSOE, gobiernos del Partido Popular. Lo único que ocurre es que cada cuadro tiene su historia. O cada bien cultural tiene su historia. En el caso de este cuadro, el gobierno alemán ya lo pagó al precio de la época, en el año 58, a la familia. Porque el gobierno alemán, en aquellos casos que estaban claros en su momento, que estaban a la luz y este era uno de ellos, ya indemnizó a la familia. Luego, la fundación... Bueno, el varón Thyssen lo compra de buena fe y nunca lo ha ocultado. Y ahí es donde tiene usted que ver la buena fe. Ese cuadro es de que se compra a Estado expuesto. Cuando era del varón, en Villa Favorita y en el sitio anterior, hasta... Y luego, cuando se habla de la fundación, usted confunde... La fundación Thyssen no es privada, es pública. Entonces, cuando el Estado español compra la colección Thyssen y la constituye como fundación, desde el primer momento ese cuadro ha estado a la vista. De hecho, en el juzgado ya nos han dado la razón. Nos han dado la razón y han pedido que se reabra la causa por las presiones que ha habido. No voy a decir de qué. Todos en el mundo del arte sabemos cómo funcionan los lobbies y qué tipo de lobbies. No me haga que lo diga aquí. No me haga que lo diga aquí porque no lo voy a decir. Pero lo que le quiero decir con eso es que en los temas de espolio y en los temas de este... Hay que ver siempre caso por caso. No hay dos casos iguales. En este caso, le insisto, a favor de la sentencia que ya hay en California sobre el cuadro, que es la que ahora se ha reabierto, que ya hay una sentencia favorable, el argumento del juez era doble. Por un lado, la familia ya había recibido la compensación económica. Punto dos, la fundación... Bueno, la familia Thyssen primero y luego el Estado español. Se demostró que lo habían comprado de buena fe porque lo mostraron públicamente desde el minuto uno. Y segundo, por los años que habían pasado, estaba la usucapia. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con esto? Pues seguir defendiendo que el cuadro es propiedad del Estado español, que para eso lo pagó. Y si no, pues que la familia devuelva lo que le dio el Estado alemán. En fin, quiero decir, si el cuadro ya te lo han pagado una vez, ¿por qué vamos a pagarlo dos veces? Si el Estado español lo comprueba de buena fe. Pero bueno, eso es lo que le puedo decir. Siguiendo por el orden, el Estatuto del Artista. Yo lo dije en el Congreso y lo repito aquí. Una de las cosas más gratas que yo me he encontrado al llegar al Ministerio es la unanimidad en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso y más o menos aquí en el Senado también, con respecto a los temas culturales y deportivos. Entonces, en ese sentido, me piden, y también me lo pedía la senadora del Grupo Popular, la señora Torrado, fechas concretas. Les cuento. Con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya se han detectado todas las modificaciones que hay que hacer para establecer, o sea, llevar a la práctica el Estatuto del Artista. Muchas de ellas, o algunas de ellas significativas, necesitan una modificación de ley. Con lo cual, trabajaremos en hacer un decreto que modifique, en fin, estamos viendo ahora las fórmulas jurídicas. Otras son más sencillas. Los temas más problemáticos, más complejos, no más problemáticos, más complejos están en Hacienda, y no por la actitud del Ministerio de Hacienda, sino que viendo cómo encajar cada una de las medidas en los apartados que tiene Hacienda, no entran en ninguno. Con lo cual, a la conclusión que hemos llegado, que hay que hacer un apartado nuevo para los creadores. Y en eso es lo que se está estudiando. Porque efectivamente, igual que en trabajo y Seguridad Social, casi todo con leves modificaciones encaja en lo que existe, en modificar puntualmente cosas, unas veces a nivel de decreto, otras veces a nivel de ley, pero son modificaciones. En Hacienda, los informes técnicos, los primeros, nos daban que no había cabida en lo que ahora existe. Con lo cual, la actitud del Ministerio de Hacienda, que yo celebro, es decir, como no vamos a meter con calzador donde no cabe una cosa, porque se ve como vamos a crear un nicho nuevo para los creadores. Ese nicho nuevo, pues hay que estudiarlo, y eso se va a demorar un poco más. Pero lo cierto es que, ¿cuándo? No se lo sabría decir, pero cuanto antes, a los dos. Es decir, que si antes de fin de año se pueden hacer ya modificaciones, lo que está claro, las vamos a hacer. ¿Por qué motivo? Uno, porque el Ministerio está completamente de acuerdo con ese dictamen, con eso que se ha aprobado del Estatuto del Artista. Dos, porque no habrá dificultad de aprobarlo en el Congreso, porque todo el mundo está de acuerdo. Es decir, ¿para qué retrasar algo que se puede aprobar? Evidentemente, al llevarlo al terreno concreto, lo volveremos a ver y ahí habrá su momento de nuevo consenso, espero. No, espero no, estoy seguro. Pero bueno, que cuanto antes lo podamos hacer, mejor. La reventa online especulativa. A ver, eso, el anterior Consejo de Patrimonio encargó en el 17 que se hiciera un dictamen con especialistas. Se ha hecho. Está bastante bien. Por lo que yo he podido leer. Y ahora lo vamos a ver en el próximo Consejo de Patrimonio, que es el día 30 de este mes. Vamos a incorporar que no se había incorporado y esto vemos que, en fin, que puede afectar algo. Pero vamos a incorporar que en su momento no se incorporó, el año pasado cuando se constituyó, al Ministerio del Interior, porque tiene que opinar sobre estos temas. Y bueno, vamos a ver que a resulta de lo que diga el Consejo de Patrimonio, pues veremos las medidas legales. Hay medidas legales para todos los gustos en Europa. Desde prohibir totalmente la reventa online a condicionarla a una serie de motivos. Yo la impresión que tengo, viendo el informe, que serían medidas de este tipo, una de las radicales, las medidas que, por otra parte, pues intentaremos consensuar, como no podía ser de otra manera, siguiendo con la línea de consenso de las comisiones de Cultura y Deporte. Bueno, todo lo que usted me pregunta sobre la ley del deporte, todo, absolutamente todo, está contemplado en todos los trabajos previos que se han hecho. Y van a estar contemplados en el borrador de la ley. Es que no sé si entrar una por una, porque es que todas coincidimos con el diagnóstico, coincidimos que esos temas están todos, y yo creo que hay consenso también en cómo irlo resolviendo. En cualquier caso, durante la tramitación del proyecto de ley, digo que creo que estamos de acuerdo porque las jornadas que se han hecho aquí, que se han hecho en el Congreso, que se han hecho con los profesionales, todo el mundo apunta en el mismo sentido, ¿no? prácticamente todo va a... como decía la senadora del Grupo Popular, es un trabajo que se venía haciendo, que damos continuidad y que estamos completando, y que yo creo que más o menos hay consenso. Entonces, lo digo porque creo que ahí va a haber acuerdo. Paso ahora sobre lo que ha planteado el señor Bagué del PDCAT. Que dos tercios del presupuesto del Ministerio van a las grandes instituciones, no sé de dónde sale esa cifra. No es real. No es real porque no tiene usted en cuenta los ingresos que generan las instituciones. Por decirle, el Prado se autofinancia en un 70%. El Reina Sofía está cercano al 30%, igual que la Tissen. Por otra parte, en las cifras del Ministerio no está metido lo que también, vamos, que usted maneja, lo que también se autofinancia el deporte. Bien directamente, o bien, que ha sido otra pregunta que no recuerdo ahora, de las apuestas, ¿no? Que ya saben que una parte de las quinielas va al deporte y ahora se está estudiando a ver qué pasa con las apuestas online, porque las quinielas van hacia abajo la recaudación y las apuestas online están, bueno, pues como todo lo online, huérfano de legislación, falta de legislación. Bueno, en cualquier caso, le voy a dar un dato. En el Liceo de Barcelona, la institución que más dinero pone es el Ministerio de Cultura, más que la Generalitat. Y en el resto de instituciones estamos bastante cercanos. Quiero decir con eso que si usted ve la... Es que hay una cosa que se la digo con todo el cariño y que se la dije a la consejera Borrán con todo el cariño y con la que tengo una excelente relación personal y ahora entraremos en detalle. O por lo menos empatía. Empatía tenemos. No sé si porque los dos somos filólogos y venimos... Hemos estado en la cultura antes de la política y traemos ese pozo. A ver, cuando ustedes hablan de lista de agravios y de los agravios con Cataluña, a mí me parece que no es pertinente semánticamente, porque viendo los problemas que hay en todas las comunidades autónomas, no tienen ustedes ni más ni peores problemas que el resto de las comunidades autónomas. Entonces, son deficiencias, son desajustes, son necesidades de inversión que se dan por igual en todo el Estado español. Y le diré, no es la comunidad de Cataluña la que peor está en eso. No es la que peor está. Hay otras comunidades, yo ya llevo 10 comunidades y viendo la proporción, no es la que peor está. Dicho eso, nosotros estamos con la firme voluntad de acordar con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, con Cataluña, como no podía ser de otra manera. Y en ese talante y en ese espíritu estamos hablando con todas. Y, en ese sentido, pues, si le hace ilusión, yo le diré que entre el año 11 y el año 18 el presupuesto del Ministerio de Cultura bajó un 54%, con lo cual, milagro de los panes y los peces no se pueden hacer, que, aún así, las inversiones en Cataluña se están contemplando en igualdad de condiciones que en otros sitios, que en el resto de sitios, y en algunos sitios con prioridad, porque no hay instituciones que hay en otros lugares, como la biblioteca pública en Barcelona, cosa que les diré, yo vuelvo al Ministerio después de 25 años, ya estuve en el Ministerio en el año 93, en Bellas Artes. En aquella época, las instituciones catalanas, la Generalitat, no quería este tipo de instituciones, porque ya tenían la Biblioteca de Cataluña, el Archivo de Cataluña, bueno, pues no se hicieron, no, ahora se están pidiendo, se van a hacer, por supuesto que sí. Ahora, me refiero, yo a mi vuelta, 25 años después, me lo he encontrado, y mi respuesta primera, por supuesto que sí, ¿cómo no va a tener Barcelona una biblioteca pública al Estado? ¿O un archivo? En fin, ¿donde no lo haya? Pues por supuesto que sí, pero que la historia vamos a contarla con los matices que requiere la historia, que nunca es blanco o negro, siempre hay matices. Dicho eso, Monasterio de Sigena está pendiente de una sentencia judicial, bueno, de dos, de dos, las dos las cumpliremos en el sentido que sea. Por ejemplo, la primera sentencia que se hizo sobre los bienes muebles que se podían trasladar se ejecutó, pero la que refería a las pinturas murales no se ha ejecutado y no se va a ejecutar hasta que sea firme por una cuestión de conservación. No se pueden mover las cosas si hay problemas de conservación, ahora para acá, ahora para allá. Y ahora veremos cómo está el estado de conservación. Es lo que responde a las pinturas murales. ¿Vale? El resto ya está resuelto. Si ahora se dice que tiene que volver a Cataluña una sentencia judicial, pues volverá. Si se dice que no, pues no volverá. Quiero decir, lo que digan los juzgados. Los toros. Habla usted del recurso que le hizo el gobierno a la prohibición de los toros, ¿no? en Cataluña. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay un tema en el que forman parte los toros. Yo personalmente estoy a favor de, estoy en la defensa de los animales, ya lo sabe todo el mundo, gracias a que ya lo he explicado y ya ni me lo preguntan, pero le insisto. Y creo que hay que hacer una ley que contemple todo el tema de los animales domésticos, del maltrato animal, del sufrimiento de los animales y todo eso. ¿Dónde tendrán que entrar los toros? Ahora, si me permite desde la posición moral de estar en defensa de los animales, ¿por qué no prohibieron ustedes también los correbous? Es el mismo sufrimiento. Es el mismo. Yo se lo agradecería. O sea, yo antes de ser ministro les agradecí que prohibieran las corridas del toro. Porque era un señor particular, estoy a favor de los animales, que bien han hecho en Cataluña que las han prohibido o en Canarias hace tiempo. ¿Por qué no fueron ustedes más valientes? Pues porque los correbous fueron parte de una tradición muy arraigada en Cataluña. Y yo ya he dicho, ya he dicho, ya he dicho que las tradiciones ni se crean ni se quitan por decreto. Entonces, estoy a favor de los animales, estoy a favor de que se regule todo esto. Cuando se regule ya veremos a donde llegamos, si llegamos a la prohibición de todos y no, yo ahí no presumo nada. Pero, digo, que no podemos ser animalistas por la mañana y por la tarde medio pensionistas. Lo digo también por mí, que vivo esa contradicción personal. Por eso, ¿qué es mi posición en eso? Las tradiciones ni se crean ni se destruyen por decreto. Hay que llegar a consenso. Y aparte, como sabe usted, el tema de los toros de Lidia tiene connotaciones de tipo económico, con las ganaderías, con el paisaje, con el mantenimiento de un medio ambiente que es el de la dehesa, que es fundamental. En fin, es muy complicado. Entonces, pues vamos a verlo, pero no presumamos nada. La tasa audiovisual. Yo creo que ahí el gobierno cuando lo recurrió, no me lo estudiaba a fondo, pero así se lo manifestaba la consejera, quizá el gobierno cuando lo recurrió tenía bastante razón por un tema de competencias. Eso no quiere decir que ese tema no se pueda tratar y se pueda canalizar legalmente de la mejor manera posible. Porque es verdad que son unos ingresos y que a lo mejor hay que planteárselos a distintos niveles. Lo único que tal como estaba planteado y no me lo tome a mal porque no me lo he leído a fondo, pero tengo la impresión de que el recurso no iba mal encaminado. Tengo la impresión. Si cambio de impresión se lo voy a decir honestamente porque yo todo lo que se pueda eliminar de recursos y trabas estoy a favor para normalizar las relaciones con todo el mundo. Ley de mecenazgo hemos empezado a trabajar en ella pero insisto tenemos ya una ley de mecenazgo que no está nada mal. Lo que pasa es que nos hemos dedicado a decir todo el mundo yo no es de luego porque estaba en el ministerio cuando salió la primera del año 95 siendo ministra la ministra Alborch se modificó en el año 2002 si yo no recuerdo mal ya con gobierno del PP y mejoró la del 95 luego ha habido algunas pequeñas cosas puntuales y es verdad que necesitamos más es verdad que se queda corto pero es verdad que no despreciemos porque yo con la que ya existe siendo director del Reino hice una ampliación de la colección muy sustantiva ahora los profesionales tienen que ver cómo se puede beneficiar la ley y trabajar por ello pero en fin que estamos con el 1,5 dice mayor transparencia del tema del 1,5% cultural ningún problema de que haya más transparencia en todos los sentidos de los proyectos que se presentan de los que se aceptan de los que se rechazan porque no hay ningún problema y eso y por supuesto con todo lo que ha dicho el deporte pues estoy de acuerdo en lo que ha dicho y yo creo que que vamos a estar todos más o menos de acuerdo ¿no? el PNV archivo de Salamanca y ya contesto a vamos a ver hay una ley de 2005 sobre estos asuntos la ley del 2005 contempla los papeles que pueden salir de Salamanca y por qué motivo todos los que ha devuelto el ministerio eran los que contemplaba la ley ¿qué es lo que ha pasado? después de la ley y como efectivamente decía la portavoz del grupo popular ahora hay unos papeles que tendrían que volver a Salamanca ¿qué es lo que yo he acordado con la consejera Laura Borràs? que reuniremos a la comisión técnica que establece la ley y que ahí vamos a ver todos los casos los de ida y los de vuelta todos con absoluto respeto a la legalidad y en ese sentido tengo que decir que la señora Borràs desde el primer momento dijo respeto absoluto a la legalidad con lo cual ¿qué es lo que ha pasado con las reclamaciones de más papeles que ya veo que en la prensa han organizado una especie de guerra preventiva o bombardeos preventivos ¿qué es lo que ha pasado? con posterioridad a la ley del 2005 han surgido papeles que no se conocían desde los que devolvieron que había incautado la Gestapo hasta los que aparecieron en el archivo militar de Ávila etc. eso no está en la ley del 2005 por lo tanto lo que yo he acordado y que supongo y no me lo sé bien y perdóneme señora Edo supongo que tiene que ver con lo que usted plantea supongo entonces todo lo que no está en la ley del 2005 hay que sentarse y plantearlo y lo que está dentro de la ley del 2005 hay que rematarlo entonces ¿qué supone lo que no está dentro de la ley del 2005? que habrá que hacer modificaciones legales o una nueva ley o pero lo que no podemos hacer es lo que no podemos hacer es aplicar una ley para casos que no contemplaba la ley dicho eso esa es la postura del ministerio cumplir la ley de 2005 y en ambas direcciones las que sean que parece ser que también hay algún por eso hemos quedado en noviembre en reunir a la comisión técnica porque parece ser que si hay algunos papeles que todavía tendrían que ir a Cataluña de acuerdo con la ley de 2005 y muchos que tendrían que venir de acuerdo con la ley de 2005 bueno entonces en noviembre cuando tengamos esa reunión técnica pues resolveremos entiendo de acuerdo con la ley después de lo que se reclama que no está en la ley de 2005 hay cosas que suenan razonables y hay cosas que no suenan razonables tal como se lo digo el que no suenen o suenen no ni quita ni pone rey simplemente es que hay que volver a sentarse hay que volver a estudiarlo y habrá que volver a tomar decisiones de tipo legislativo que a mí particularmente para que esto no se convierta en un problema me gustaría que fueran por consenso como todo lo que se hace en cultura hasta ahora entonces con la voluntad estricta de cumplir la ley de 2005 la buena voluntad política de estudiar todo lo que no contempla la ley de 2005 y con el entendimiento de que si hay que hacer una modificación legal intentaremos y estoy seguro buscar el acuerdo pues yo no veo que esto de Salamanca tenga por qué ser un problema y ahí incluyo pues todo lo que el gobierno vasco considere o las instituciones vascas pero ya respondo si no les parece mal a todo ese tema luego las lenguas el tema del uso en las administraciones entiendo que es de otro ministerio pero estoy de acuerdo que lo que diga la ley pues hay que hay que cumplirlo yo y ya lo digo con respecto a las lenguas yo creo que todas las lenguas del Estado Español son un patrimonio de todos los españoles yo soy andaluz y para mí el catalán el vasco o sea el euskera el gallego el aranés el asturiano todos los que surjan valenciano dialectos lenguas mallorquín todo es patrimonio mío también como andaluz es patrimonio de todos entonces ¿qué quiero decir con esto? que en el cuidado de ese patrimonio común el Ministerio de Cultura va a estar en todo lo que haga falta respondo ya a lo que preguntaba el senador de Podemos sobre el acuerdo presupuestario por supuesto si hay presupuestos ese dinero se dedicará dentro de la Dirección General del Libro y Biblioteca ya lo he mencionado pero insisto hay todo un proyecto de trabajo para la difusión y la protección de las lenguas cooficiales y de todas las lenguas en general eso tiene que ver con la traducción también tiene que ver con la visibilidad a los autores que escriben en otras lenguas por ejemplo el Ministerio ha organizado y ya es un tema pequeñito pero en fin tiene su valor simbólico con motivo del 110 aniversario de Mercé Rodoreda ha organizado sendas mesas redondas la de Madrid ya se ha celebrado ahora está por celebrar la de Barcelona porque lo que queremos es poner en valor a los autores sean en las lenguas que sean las que escriban porque como les decía todas las lenguas son patrimonio común de todos los españoles y desde luego las voy a defender y el trabajo del Ministerio va en ese sentido el IVA cultural que ha habido muchas cosas en el fondo hay dos cuestiones o he entendido dos cuestiones una en la aplicación de la bajada al IVA en la bajada al cine del IVA primero vuelvo a agradecer al grupo popular al gobierno del partido popular y al grupo de ciudadanos que incluyeran en sus acuerdos de los presupuestos generales del 18 ese acuerdo la pena es que no acordaran más cosas pero en fin ese lo agradezco y lo vuelvo a agradecer después de los primeros titubeos de la aplicación y que ya saben que yo salí en público en fin a hacer una llamada de atención a la coherencia las cifras que tenemos ahora de cumplimiento están en torno al 87% donde no se han aplicado o donde no controlamos bien que se hayan aplicado en ciudades pequeñas y en pueblos porque en todas las grandes ciudades y ciudades medianas y todas las grandes cadenas ya lo han aplicado esta cifra del 87% era en el mes de septiembre a primeros de septiembre la vuelta de vacaciones porque primero fue el 78% luego subieron al 87% no sé si llegaremos al 100% pero en fin a partir de las cifras que ya teníamos en septiembre creo que la medida es un éxito y vuelvo a agradecer a los que la procuraron mi infinito agradecimiento como ciudadano español y consumidor de cine y como ministro ahora en esta circunstancia el estatuto del artista habla y que supongo que se refieren a eso al IVA y lo ha dicho la portavoz del PNV la señora Edo y también alguien más si no recuerdo mal está el IVA del proceso previo bueno ese es un tema que hay que ver que hay que estudiar lo veo más complicado pero lo vamos a lo vamos a ver ahora del resultado pues hay que verlo como saben ustedes tenemos que seguir cumpliendo con Europa no hemos salido de la zona de cumplimiento o sea que que el tema de los impuestos pues es un tema delicado Guernica vamos a ver la pregunta es ¿por qué tiene que ir el Guernica al País Vasco? ¿por qué? ¿por qué no? pero ¿por qué sí obligatoriamente? el cuadro lo encargó la República Española el cuadro era para el pabellón español del año 37 el cuadro lo pagó la República Española y el señor Picasso en su libertad creativa le puso el nombre que consideró oportuno efectivamente estaba impactado por el bombardeo de Guernica pero todo el mundo sabe a estas alturas que Guernica es un cuadro universal de simbolismo universal contra la guerra el cuadro se puede mover yo le digo que no yo era el director de ese museo yo recuerdo al señor Arzayus que dijo una frase que para nosotros cayó para los responsables de museos cayó como algo problemático que dijo para el País Vasco las bombas el arte para Madrid no es verdad no es verdad yo le voy a explicar lo que hizo el Museo Reina Sofía en ese momento hizo un estudio exhaustivo del cuadro estudio al que le ayudó todo el equipo todo el departamento de conservación y restauración del Museo de Arte Moderno de Nueva York el MoMA porque allí había estado el cuadro y allí lo habían restaurado por última vez ese estudio exhaustivo lo presentó públicamente organizó unas jornadas abiertas al público y a la prensa porque hubo mucha polémica en la prensa con este tema e invitó a los 35 directores de los departamentos de conservación y restauración de los mejores museos del mundo ahí estaba el Louvre el Pompidou la Tate la National Gallery de Londres la National Gallery de Washington el MoMA el Metropolitan la Alta Pinacoteca de Munich y así hasta 35 incluido incluido el Guggenheim de Nueva York que era arte y parte que era el que lo pedía los 34 salvo el Guggenheim perdón el Guggenheim se le invitó y también opinó de los otros 35 34 fueron unánimes de que no se podía mover que ese cuadro estaba enfermo y hubo uno de Canadá que dijo me gustaría que lo estudiáramos más y se ha seguido estudiando pero no dijo que se pudiera mover eso se hizo con luz y taquígrafo mire tuve que decirle a una política de la época que me hizo un planteamiento simpático si el hombre ha ido a la luna porque un cuadro no puede ir a Bilbao y yo le respondí el hombre ha ido a la luna y la gente se sigue muriendo de cáncer y otras enfermedades para los cuales el hombre no ha encontrado solución para los males del Guernica no se ha encontrado solución para moverlo yo particularmente creo que no se debe mover y no está en los planes que llega un momento que la tecnología avanza avanza y el cuadro se restaura y puede moverse bueno que se decida yo en general no estoy de acuerdo con este baile de objetos no estoy de acuerdo salvo para proyectos de exposiciones temporales me hacía referencia también un senador del PDCAT creo que hablaba de un montón de temas todos del área del del el señor Bagué de del área no perdón no entonces no era Bagué era Píornel sí Píornel Píornel como estamos hoy con esto de esto de apoyar las lenguas como estamos con la pronunciación la dama de Elche estuvo en Elche seis meses la visitaron 11.000 personas entonces este entusiasmo de que todo lo que hay en España en los museos nacionales vaya a su pueblo de origen luego no se compadece con el entusiasmo de las visitas mientras que en el Museo Arqueológico Nacional la dama de Elche la hubieran visto 200.000 bueno si nos vamos a los seis meses 100.000 en Elche bueno pues ya la vieron 11.000 que es esta cosa de que deshacemos las instituciones nacionales ahora repartimos todo el ajuar nacional para que vaya esto para mí es localismo yo soy de pueblo yo soy de pueblo soy más local que el que lo inventó no solo soy local sino que me me reivindico como provinciano y entiendo muy bien lo que es ser provinciano y el provincianismo también a veces peca de exceso yo creo que en el justo equilibrio de las cosas nos vamos a entender todos los puebleros como yo los provincianos como yo los autonómicos los más que autonómicos nos vamos a entender pero esta tensión permanente de que las cosas viajen pero si las cosas no están para viajar mucho señores las cosas hay que conservarlas entonces dicho eso dicho eso y ya después que me he ido por las nubes y por las ramas perdónenme mientras yo sea ministro el Guernica no irá al País Vasco como ya sabe usted que esta es una circunstancia temporal que no es nada lapidario pues inténtelo con el siguiente con el siguiente ministro inténtelo con el siguiente no porque es que prima es mi prima es mi mi origen yo vengo de eso yo sé que el cuadro no puede viajar entonces no voy a entrar en consideraciones de otro orden que yo en otros casos puedo pecar de ignorante porque no lo sé pero el caso del Guernica le diré que aunque no me dieron título hice un máster y no pedí título y le diré que con muy buen me considero que me aprovechó bien porque fueron año y medio alrededor de un cuadro entonces no está el cuadro para viajar sinceramente se lo digo de todo corazón ni para viajar ahí ni a Bilbao ni a otra parte volviendo al señor Piornel la devolución del IVA de las subvenciones es un problema que conocemos es un problema que estamos intentando trasladar a Hacienda que la hemos trasladado ya que hay que intentar arreglarlo porque es un problema que compartimos con los que lo sufren vamos a ver si lo logramos calendario de la ley de mecenazgo pues el calendario sería intentar tener un borrador en el plazo máximo de un año y a ver qué tiempo da digo plazo máximo porque es verdad que los distintos que los distintos ministerios equipos ministeriales desde el año 2002 han segregado mucha documentación sobre este tema y entonces es posible que todos los estudios previos que se hacen para una ley no necesitan tanto tiempo como otras leyes que empiezan de cero o de muy poco entonces bueno vamos a intentar acortarlo pero en fin no me atrevo es que mire hay una cosa que yo sé que no es muy política pero es que es superior a mi fuerza yo si no lo tengo claro no doy fecha ya sé que esto no conviene a los titulares ni conviene a muchas cosas ni a las respuestas parlamentarias pero cuando no se tiene claro buena gana de dar una fecha que crea frustración si no se cumple no de bueno vamos a intentar que en el plazo máximo de un año tengamos el borrador para tramitarlo las convocatorias lo que decía la senadora Alicenda Pérez Esteve lo de la licencia única yo creo que es un tema que habrá que ver si hay que ver algo más que habrá que ver habrá que verlo en la ley las convocatorias muy tardías pues las convocatorias muy tardías porque los presupuestos generales del estado se aprueban muy tarde y entonces hasta que no entra en carga el presupuesto por ejemplo este año pues hasta julio no se pudo empezar y venía aprobado de mayo pero es que ahora una vez que se aprueba en el congreso y que pasa todos los trámites hay que meterlo en carga en los sistemas informáticos y eso se pasa un tiempo entonces pues a mí también me gustaría sacar todas las convocatorias en enero pero no todas se pueden sacar o bien porque el presupuesto por ejemplo ¿qué ha pasado con lo del cine? pues el cine eran ayudas de más de 12 millones pues tenía que estar en carga tenía que pasar primero por el consejo de ministros luego otra vez por el consejo de ministros había que hacer dos modificaciones presupuestarias para aumentar la dotación una de 10,8 millones otra de 7 no ocurre con todas las convocatorias también es verdad pero en las que no ocurre yo le prometo que vamos a intentar hacerlas a tiempo porque estoy completamente de acuerdo con usted la gente que depende de la subvención cuanto más tiempo tarda en llegar pues las cuentas no le salen necesita pedir préstamos en fin o dejar o retrasar el pago a proveedores con el origen estoy completamente de acuerdo pero no todo lo vamos a poder arreglar por estos motivos que le que le decía bueno creo que que he contestado bandas de música me hace gracia porque el señor Valdobí que es de otra tendencia política muy distinta también me dijo lo mismo yo entiendo que en general el tema de las bandas de música municipales es un tema que corresponde a ayuntamientos y diputaciones eso no impide que el ministerio pueda ayudar pero la carga reside ahí yo que fui diputado provincial de cultura en Almería en los años en los años 80 lo asumimos como diputación y lo arreglamos incluso hicimos unos baremos para las ayudas que vinieron muy bien por ejemplo eran bandas que no tenían por supuesto en Valencia hay una tradición y un peso y una calidad que no es comparable con otras comunidades eso se lo reconozco pero al final los problemas de fondo son los mismos por ejemplo yo recuerdo que la diputación que subvencionaba de manera muy deslavazada empezó a poner unas condiciones pues una básica alumnos de la banda que estuvieran en el conservatorio estudiando música con la idea de irlos profesionalizando y que las bandas tuvieran mayor calidad yo sinceramente en ese diálogo con los entes locales no tengo problema en hablar de este tema que además defiendo y que conozco y al que soy sensible pero le digo que no es un tema tan ministerial es un tema más de entes locales ayuntamientos diputaciones provinciales y comunidades autónomas pero en fin estamos en el Senado dentro de ese debate con los entes territoriales ¿por qué no hablar de bandas de música? por supuesto que sí la SGAE ¿qué quiere que le diga? ¿qué le puede decir de la SGAE? vamos a ver el ministerio el equipo anterior ya hizo una serie de cosas y nosotros hemos seguido esa estela porque entendíamos que estaban bien encaminadas y ¿qué es lo que ha ido ¿qué es lo que ha hecho este ministerio? pues ir agotando los plazos y seguir mandando nuevos requerimientos el último que se hizo en septiembre tienen un plazo de tres meses para arreglar una serie de temas el fundamental el más importante es la adaptación de los estatutos a la nueva ley dicho eso el ministerio no interviene en la SGAE no puede intervenirla el ministerio puede instar al poder judicial a que la intervenga por unos motivos concretos yo he transmitido en prensa por activa y por pasiva dos cosas uno que el ministerio hará todo aquello que tenga que hacer para que se cumpla la ley pero que le encantaría que le ahorraran hacerlo que la SGAE se lo ahorrara lo he dicho en prensa y lo vuelvo a decir aquí todo aquello que les ha requerido el ministerio lo podían haber solucionado y lo pueden solucionar entonces insisto si no lo hacen aplicaremos la ley como corresponda pero me encantaría que nos evitaran que se aplicara la ley porque realmente la situación de la SGAE y esto es una impresión personal ya después de oír a todos los sectores es que es un camino hacia el abismo todo esto que está pasando va contra la propia SGAE y va contra los creadores y los autores sería bueno que hubiera un poco de paz de paz no romana sino de paz de acuerdo de debate y el básico cumplir la ley y los demás pues ya se va discutiendo entonces vuelvo a insistir el ministerio hará lo que tenga que hacer para que se cumpla la ley y estaría encantado de que se lo ahorraran y que fueran los propios autores que en el seno de su organización pues llegarán a acuerdos y consenso lo veo muy difícil y lo lamento profundamente porque es una institución centenaria que ha hecho un gran trabajo para los autores y que ahora ese trabajo está puesto en cuestión pero es que esa puesta en cuestión y tenga quien tenga la razón que supongo que nadie la tiene al 100% supongo porque nunca nadie tiene la razón al 100% o casi nunca pero es que da igual tenerla o no tenerla es que se está haciendo tanto daño a la imagen de los autores que sería bueno que hubiera consenso por el propio bien de ellos que al final son los beneficiarios porque el Estado lo único que hace son leyes para defender el derecho de autor pero las entidades de gestión pues tienen que funcionar bien tienen que cumplir las leyes tienen que ser positivas en fin tienen que hacer su trabajo yo creo que no me queda nada más y si me he olvidado algo no ha sido por por eludir los problemas sino por porque creo que lo he contestado todo más o menos muy bien pues muchas gracias ministro llevamos cerca de tres y y